Recuerda, recuerda el 5 de noviembre, nos dice el primer verso del icónico poema y tal cual, hoy es 5 de noviembre y recordando la confabulación de la pólvora y traición, es hora de mencionarlo. Suena fancy y todo, pero ¿qué representa realmente? Ciertamente V de Vendetta es una historia icónica en nuestra contemporaneidad, no solo para los cómics en su momento, sino que igual la película logró algo que pocas adaptaciones hacen, respetar la idea y moldearla a la actualidad. Alan Moore aborrece esta adaptación e igual entiendo su postura. La novela gráfica de V es mucho, mucho, pero mucho más extensa en sus páginas, con muchas subhistorias, mensajes inmiscuidos, filosofía y todo convergiendo en una épica conclusión. La película aborda muy levemente toda esta trama, como era de esperarse para las escasas dos horas que dura. E igual como mencionamos en nuestro video de película contra cómic del mismo, que si no lo has visto te lo dejamos al final de este, la diferencia más remarcable entre el film y el cómic es como Moore trata de relatar más un enfrentamiento entre el anarquismo y el fascismo y los Wachows que lo americanizaron más, yéndose por el punto de vista neoliberal contra el neoconservador. Pero ignorando eso, ignorando las subtramas, ignorando lo que no está y fijándonos en lo que sí, podemos encontrar algo que quizás nos aterre. No es una historia temporal V de Vendetta, de hecho es una historia que hoy más que nunca es aplicable a nuestros días, tan es así que incluso los pseudo-terroristas de Anonymous usan de insignia la máscara de Guy Fawkes, más por la película que directamente por la conmemoración del personaje histórico en sí. Bien dice V la primera vez que se dirige al pueblo londinense, como si fuera una conciencia hablándonos de manera directa, irónicamente, a través de una pantalla, donde antes tuvieron libertad de objetar, pensar y hablar como les pareciera, ahora solo tienen censura y sistemas de vigilancia satisfaciendo su conformidad y solicitando su completa sumisión. ¿Cómo pasó esto? ¿A quién hay que culpar? Bueno, ciertamente hay unos más responsables que otros, pero la verdad debe ser dicha, si estás buscando al culpable, basta con mirarse en un espejo. Nos reprocha UV como un símbolo inherente a una revolución silenciosa. Y lo sabemos, como prosigue V, vendimos nuestra libertad a cambio de seguridad, temas que series contemporáneas abordan como Mr. Robot, por ejemplo, el gran ente omnipresente y aparentemente omnipotente. No se puede ir contra el sistema, se dice, y aunque esto es falso, igual hay algo remarcable en la obra de Alan Moore, que es una verdad innegable, la libertad es mucho más fácil de perder que de recuperar. Respondiendo a la pregunta título de este video, creo que basta verse en el espejo, basta darle un vistazo a nuestro alrededor, al internet, a los atentados, guerras y miedo que nos rodea, y nos bombardea cada maldito minuto, y nos lo recuerdan cada maldito día. ¿Qué podemos hacer al respecto? Esa pregunta no se responde fácil, y cada uno tiene su versión al respecto. Lo que sí podemos hacer es recordar por un momento esa vil novela gráfica, aparentemente fantasiosa como V de Vendetta, y recordar y verla con ojo más crítico, hoy más que nunca, que usurpar la libertad apelando a la seguridad es el truco más viejo del libro. Esperamos te haya agradado este muy breve video conmemorando el 5 de noviembre, y la obra de Alan Moore. ¿Y tú, qué opinas? Te leemos en los comentarios. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte, esto nos ayuda a seguir sacando videos. Yo soy Rorschach, y nos vemos a la siguiente en The Watchtower.